Música Y que está próxima a la del siguiente bimestre, hemos nosotros explicado que la cuenta de proveedores pues nunca va a estar en ceros, esto es cíclico. Nosotros compramos insumos, compramos productos, compramos bienes, contratamos a proveedores y así como se están contratando pues se está pagando, entonces la cuenta de proveedores pues nunca va a estar en ceros. Hay presión de algunos proveedores que quisieran que antes de que se terminara esta administración se liquidara totalmente, pero nosotros siempre hemos trabajado con lo que son cadenas productivas y el hecho de que algunos proveedores quisieran que se les pagara de manera inmediata pues porque no quieren ni quedar en la siguiente administración pues esto es institucional. No se debe, o el municipio debe a un proveedor y esto se brinca a la nueva administración y como ya está registrado en el egreso, en el pasivo, pues esto se tiene que liquidar conforme se vaya cumpliendo el pago de plata. La cuenta pública, menciono yo, que siempre cae en un parámetro entre 45 y 52 millones de pesos, siempre en cada bimestre. Entonces por eso digo que es cíclico, si no fuera cíclico y si no se estuviera pagando pues se fuera acumulando y sería una cantidad enorme, ¿verdad? Pero siempre por lo regular caemos en esa proporción que es un parámetro viable y manejable por parte del municipio. Esas son cuestiones muy, en lo particular, hemos detectado que hay proveedores que sus facturas no cumplen con requisitos fiscales, lógicamente eso por parte de las entidades que nos supervisan es observable y por eso esas se tienen que regresar, se tienen que volver a refacturar. Hay proveedores que le prestan su servicio a una dirección, la dirección tiene su proceso administrativo, también hay algunas observaciones, pero son casos en lo particular, no es caso en lo general. Creemos nosotros que va a cerrar como en 400 millones de pesos, de 366 con quien inició la deuda en esta administración, cerrarla en 400 millones de pesos pues es una cantidad mínima. Se contrataron dos créditos, lo que fueron las luminarias, lo que fue el FAIS, y al término de la administración, pues sabemos que las luminarias no la va a pagar el municipio, es una deuda indirecta. Eso se va a pagar por parte de los ahorros que se tenga y quien lo va a pagar es la comisión Habanobres, fueron 86 millones de pesos. Pero directamente al municipio, ¿cuál es la deuda que le quedaría? Como 400 millones de pesos. Gracias.